¿Qué son los derechos sociales? A mí cuando partimos organizando el curso, la Samira me dijo Esteban, tienes que hacer una charla. Y dije, ¿qué puedo hacer que les sirva a ustedes? Tanto en una conversación de fin de semana con la familia, en una discusión con gente un poco conflictiva en la universidad, o más que un poco, bastante conflictiva en la universidad. Y claro, yo empecé a pensar, dije, yo soy abogado, bueno, algo de derecho, hablar de derecho así a seca, lo encuentro bastante latero. Entonces dije, ¿cómo le doy algo en el fondo un poco más interesante que tenga que ver con la contingencia? Y además que me puse en mi rol de cuando yo estaba en la universidad y fui dirigente estudiantil, y nos enfrentamos a este tipo de preguntas, es que usted no tiene conciencia social, compañero. Yo me quedo como, ¿qué respondo a eso? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y claro, más allá de una respuesta políticamente correcta, de tratar de salir jugando, yo creo que de repente hay que darle un poco de contenido, cierto, a esa respuesta. Y dije, ya, voy a ver si logro a ustedes ahora darle esas herramientas que quizás en su momento, cuando yo tenía estas discusiones, no tuve. Primero, yo sé que hartos de acá estudian derecho, necesito que levanten la mano. Los que estudian derecho, de acá. O estudiaron, o han estado en la carrera. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Voy a hacer un par de preguntas que puede ser para los estudiantes de derecho un poco como obvias, así que les pido que no contesten ustedes. Primera pregunta. ¿Qué es para ustedes tener un derecho? Señor Caneo, no entiendo nunca las instrucciones, tampoco se necesita mantener. ¿qué es para ustedes tener un derecho? ser titular de un derecho señor Tamiano gozar de un beneficio o una protección gozar de un beneficio o una protección ¿ya? otra idea cualquiera ya, anímense si la idea es que si lleguen acá yo no los voy a insultar ni agredir, ni decirles las cosas que pueden decirle a otras personas ¿quién se le ocurre? señor Semurve son las facultades que tiene una persona protegida por la ley facultades que tiene una persona protegida por la ley facultades especiales un reconocimiento explícito en general cuando estamos hablando de derechos no hay una concepción única porque la palabra derecho podemos hablar de derechos que ustedes son titulares de derechos de facultades, que eso también se puede decir y también podemos hablar de lo que es el derecho ¿cierto? como institución ¿ya? pero lo que fueron diciendo ¿cierto? se acerca bastante a lo que puede ser un derecho ¿ya? una facultad a algo ¿ya? una facultad o el poder de hacer algo ¿ya? ¿alguien ubica quien es este caballero? no me extrañaría si no lo conocen ¿ya? este caballero se llama Guillermo de Ocam ¿ya? Guillermo de Ocam es un sacerdote que hace muchos 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 años acuñó la palabra o el concepto de derecho subjetivo hago el paréntesis que esto en la historia del derecho en la filosofía jurídica se discute así que si hagan en cuenta el libro que dice que lo que estoy diciendo es mentira puede ser porque hay gente que piensa que eso es mentira lo dejo ahí al criterio de cada uno cuando hablamos de derecho subjetivo para nosotros hoy día siempre es juicio que aquí no todos respondieron qué encontrarán ellos qué consideran ustedes que era un derecho tenemos de alguna manera inconscientemente la idea de derecho en nuestras vidas nosotros entendemos que cuando vamos por ejemplo a nuestras casas si es que tenemos una casa bueno tenemos derecho a dormir en esa casa tenemos derecho a usarla si queremos tenemos derecho a arrendarla tenemos una serie de facultades respecto a esa casa esa es una concepción de derecho pero además tenemos la concepción de que por ejemplo cuando caminamos por la calle nadie nos puede detener en principio ¿cierto? arbitrariamente por el simple hecho de estar caminando en la calle tenemos la concepción ¿cierto? de que tenemos derecho a transitar libremente por nuestro país por nuestras distintas ciudades qué sé yo ¿ya? pero esto no siempre fue así no siempre ha existido este concepto ¿cierto? de derecho por ejemplo a desplazarse como les ponía yo de derecho a la vida ¿ya? sino que antes en la época de los romanos el hablar de derecho estaba íntimamente ligado con las cosas derecho era igual a la cosa ¿por qué? porque los romanos que tenían derecho al predio derecho a un esclavo directamente ligado con las cosas y sucede que cuando aparece este caballero porque lo usa acá en algún momento de la historia los franciscanos oigan los franciscanos la orden religiosa que siempre se han caracterizado por esta frase pobreza franciscana porque los franciscanos decían o concebían que ellos tenían que despojarse de todas sus posesiones materiales ¿ya? pero con la concepción jurídica que yo les acabo de explicar eso era imposible o sea claramente la orden tenía que si quería tener bienes tenía que gozar de ellos directamente la relación derecho-cosa estaba ligada y se les ocurrió a fin de poder ser coherentes con esta idea de pobreza franciscana se les ocurrió decir que no pero el derecho no está ligado con la cosa sino que es una facultad que nosotros tenemos ¿cierto? por ejemplo de usar una cosa pero sin ser dueños de esa cosa ¿ya? y trasladaron el dominio al Vaticano y ellos simplemente siguieron usando cosas que decían que no eran de ellos ¿ya? así nace esta noción ustedes estarán preguntando ¿por qué este tipo no está hablando aquí de los franciscanos de cosas ¿cierto? de que en el fondo al final los franciscanos lo único que querían era no pagar tributos por estas cosas una pila de cosas ¿ya? porque cuando vamos a hablar del objeto de esta charla que es explicar o intentar dar luces de lo que se trata de los derechos sociales necesariamente tenemos que manejar este concepto ¿cierto? de derechos subjetivos el derecho que tiene un sujeto algo ¿por qué? ¿por qué nos van a decir quienes si están a favor o más que están a favor creen en la existencia de un derecho social? van a decir usando esta noción cierto derecho subjetivo que alguien tiene derecho a exigirle a otro ¿cierto? un determinado un determinado prestación por ejemplo caso más típico que luego lo podemos ver más en detalle yo tengo derecho a exigirle al estado que me dé educación gratuita si entiendo que el derecho social es primero un derecho en estas condiciones que yo les he mencionado la facultad a exigirle a otro a ir a un tribunal por ejemplo y exigir que el estado me dé educación gratuita porque actualmente no lo está haciendo ¿ya? y por eso es importante cierto la noción de derecho subjetivo si no va quedando claro algo o voy muy rápido por favor me paran aquí este caballero que es Hans Kelsen un filósofo del derecho de origen judío nacido en Austria que en su momento tiene que escapar de Austria a Estados Unidos porque los alemanes obviamente ya sabemos la historia de lo que pasó cierto respecto a los judíos y se va a Estados Unidos y él establece también este otro concepto que está ligado con el anterior que no hay derecho sin garantía para que haya una facultad de exigir algo primero tiene que haber cierto algún ente un tribunal algo que nos asegure esa facultad por ejemplo yo puedo exigir algo porque el ordenamiento cierto me garantiza que ese alguien al cual yo le estoy exigiendo me va a tener que dar lo que yo le estoy pidiendo por ejemplo volvemos a cierto si trasladamos esto al área de los derechos sociales yo tengo derecho a exigirle al Estado que me dé algo y hay mecanismos que me van a garantizar que se me dé ese algo todo este preámbulo que he hecho es simplemente para que me entiendan esta idea de la facultad a exigir algo lo que buscan quienes defienden como cierto Fernando Atria buscan decir miren usted tiene un derecho social ¿por qué? porque puede exigirle al Estado ahora teniendo este preámbulo listo es decir ya teniendo claro estos conceptos básicos y sé que los que estudian derecho ya los manejan vamos a pasar a hablar de que de alguna manera cuál es el panorama de los derechos fundamentales en Chile y por lo tanto en el mundo y de dónde nacen cierto los derechos sociales cuando hablamos de los derechos fundamentales y en particular hablamos de los derechos políticos de los derechos civiles que tenemos como ciudadanos nos estamos refiriendo a lo que se ha denominado la primera generación de derechos que más allá de que este concepto esté manoseado y izquierdizado y qué sé yo los derechos de defensa los derechos políticos que son los primeros derechos fundamentales que nacen por eso se llaman de primera generación son derechos que tenemos todos los seres humanos para defendernos cierto de esto del soberano del Estado del Leviatán como quieran ponerle a que atente cierto contra los aspectos más íntimos de nuestra vida la vida por ejemplo el ejemplo que les ponía recién de trasladarnos libremente sin que nadie nos interrumpa a que nuestra integridad física a la propiedad que es cierto que no seamos expropiados sin que hay una ley o no existe un procedimiento que nos permita alegar cierto ese acto expropiatorio los derechos de defensa nadie discute esto estos son los que se llaman también los derechos propiamente liberales ahí les aprovecho de recomendar un ensayo que tiene Jan Mazoliver respecto a los derechos fundamentales desde el punto de instalar la teoría liberal que está en la página de la FEP que se refiere a estos derechos básicos esenciales sin estos derechos en el fondo no hay no hay comunidad son necesarios porque vivimos cierto en relación a otros y nos hemos asociado de tal forma que hemos generado estructuras como es el Estado que pueden o le hemos dado de alguna manera se dice cierto legítimamente el poder en ciertos casos restringir estos derechos esos son los derechos y nadie los va a discutir nacen de la naturaleza del hombre porque es digno cierto un ser racional pero luego aparece por ejemplo acá en Chile este caballero ahí con cara de candidato presidencial que se yo que nos dice que no que estos derechos ya está bien sí existen los derechos liberales los derechos civiles los derechos políticos está bien pero si nos mantuviéramos en una lógica de sociedad basada solo en esos derechos en estos derechos como yo les digo yo les digo de defensa respecto del Estado cierto nos quedaríamos en un en un supuesto de una sociedad netamente individualista donde no nos interesan los otros es decir donde yo vivo mi vida me preocupo que el Estado no atente contra mi propiedad que no atente contra mi propia vida contra mi integridad física y me desentiendo del resto listo ese es como el reduccionismo que hace Atria cuando se refiere cierto al Estado liberal y él dice que no que como vivimos en sociedad como vivimos en sociedad necesariamente necesariamente tenemos el deber de ser solidarios con el resto es decir alguien nos puede obligar coactivamente voy a empezar la risa cierto porque no sé por qué será tenemos el deber de actuar solidariamente respecto de los otros podemos ser obligados ¿cierto? ¿por qué? porque hay intereses comunes ahora lo que no dice el profesor Atria es de dónde surge cierto estos intereses comunes ¿quién define que yo tengo el mismo interés que por ejemplo respecto de educación que el señor Damiano? porque lo que está diciendo es que todos los que estamos en esta sala por ponerse en un ámbito restringido de espacio tenemos los mismos intereses nos gustan las mismas cosas y por lo tanto tenemos derecho a exigirle cierto al Estado que nos dé a todos cierto lo mismo y por lo tanto respecto cierto de la educación que es el caso más típico aquí tenemos la educación gratuita la pobre gente con intereses comunes intereses colectivos le pide a los cerdos capitalistas cierto que están acá que le paguen la educación ¿por qué? porque somos sociedad tenemos que ser solidarios y cómo se expresa esa solidaridad a través del Estado en el fondo la sociedad todas estas personas que están acá son representadas por este ente de acá y este ente de acá por lo tanto tiene que a su vez cumplir los intereses de la sociedad es decir la sociedad satisface las necesidades de la sociedad nuevamente a través del fondo pasando por esta como entelequia cierto este ente abstracto que puede ser el Estado ¿ya? eso nos dice él y aquí surgen ciertos derechos bueno económicos sociales y culturales en particular los derechos sociales ¿ya? ¿cuál es el problema? primero y tiene relación con lo que les dije antes esta noción de derecho subjetivo cuando yo hablo de derecho subjetivo más allá de lo que les dije ¿qué les son ustedes con la palabra subjetivo? ¿a qué creen a qué sienten que hace alusión? al sujeto es relativo alguien debe valorarlo justamente entonces hablar de la sociedad o del colectivo como sujeto de derecho es complicado y una idea que me salté cuando dije hablamos de derechos humanos o sea hablamos de derechos que emanan de la dignidad del ser humano podemos discutir cuál es el alcance de cada uno de los derechos dentro del mismo de lo que es el liberalismo también hay distintas posiciones pero al menos están todos de acuerdo liberales conservadores y es cierto que hay derechos que emanan de la naturaleza humana pero de la naturaleza humana del sujeto no de una suma de naturalezas humanas que logran generar o crear intereses comunes o necesidades comunes y por lo tanto se vuelve esta idea de que la entelequia la sociedad otra entelequia el estado estos grupos tienen derecho a exigirle a otro aunque incluso coactivamente que se cumpla esta prestación es decir y que tenemos acá una protesta una protesta que en definitiva va a ser que le exija al estado que le dé educación gratuita a todos y como lo va a hacer el estado según Atria redistribuyendo la riqueza que ha creado este estado en general los estados no crean riqueza sino que que va a tener que hacer cobrar impuestos y lo que significa quitar la persona si hay que yo le voy a quitar a usted no sé el 30% de su sueldo pongámosle mal el 70% de su sueldo como si estuviésemos en la Suecia dos o unos cuantos años para financiar el sistema educativo ¿por qué? porque yo entiendo yo ser superior en cierto estado moralmente superior más inteligente que usted eso es bueno porque voy a financiar la educación de otras personas personas que usted no conoce que no sabe si qué intereses tiene si tiene las mismas capacidades etcétera y cuando uno ve entrevistas de Atria dice ¿por qué esto? porque sí ¿cómo porque sí? no hay ninguna razón detrás claro efectivamente él podrá dar muchas razones filosóficas pero al final del día lo que interesa es que él arguye de alguna forma que hay una superioridad una superioridad ética del estado una superioridad ética del estado que sí tiene las condiciones para darse cuenta para darse cuenta ¿cierto? de que tiene que satisfacer estas necesidades ¿no? y esos son ¿cierto? estos los derechos sociales ¿por qué les pongo acá Hayek esto que como que queda fuera de lugar o sea está hablando recién de la derecha a la educación y ahora voy a hablar del atavismo de la justicia social ¿por qué? porque en el fondo cuando la gente o cuando ustedes conversan con su familia con amigos particularmente con amigos de izquierda ¿cuál es el fundamento último que utilizan ellos siempre para referirse a que o justificar los derechos sociales? ¿qué se les ocurre? está en el concepto de lo que les estoy diciendo ya ¿y por eso por qué? en el fondo ya desarrollo colectivo de la sociedad ¿pero qué se va a lograr con eso? un mayor bienestar para todos un mayor bienestar una mayor justicia ¿una mayor qué? justamente aquí Hayek dice que el concepto de justicia social no existe es un concepto vacío efectivamente podemos hablar de que pueden llegar a existir relaciones justas depende del parámetro que utilicemos pero hablar de justicia social ¿a quién se le ocurre que puede ser la justicia social? ¿qué significa? la justicia claro la justicia como un valor que existe en la sociedad ¿pero qué se le ocurre cuando estas personas hablan de justicia social? redistribución igualdad que todos tengamos lo mismo buscar en el fondo si usted tiene 100 bueno el del lado tiene que tener 100 ¿por qué? porque eso es justo socialmente tal cual ¿y por qué Hayek dice que esto no existe? que esto de alguna manera es imposible más que nada lograr la justicia social porque claro él hace lo que se llama el juego de la catalaxia en el cual va explicando que claro cuando las sociedades en sus orígenes cuando nacen claramente son autárquicas van logrando satisfacer las necesidades más básicas personas que se dediquen a recolectar leña otros serán cazadores otros construirán qué sé yo necesidades básicas pero a medida que la sociedad se va complejizando claramente también las necesidades van siendo más complejas y además los intereses van cambiando van aumentando y esta sociedad se va diversificando y va a llegar un momento en que esta pequeña comunidad que yo les mencionaba que tenía gente que buscaba leña gente que se dedicaba a pescar va a haber de repente uno no tienen para qué ser más uno que va a detectar que existe si se quiere lo que podríamos decir hoy día una oportunidad de hacer algo distinto de darle un valor agregado a algo y probablemente al hacer eso y generarse un mercado interno él probablemente con esa oportunidad que nadie más está haciendo puede que él empiece a destacar a diferenciarse del resto basta con uno lo estoy diciendo en esta pequeña comunidad y eso hoy día en la sociedad actual estaremos de acuerdo en que pasa todos los días o sea a alguien se le ocurre una idea genera un negocio va creando diferencias es imposible imposible por las capacidades del ser humano salvo que sea coactivamente como ha ocurrido en la RDA como sigue ocurriendo en Corea del Norte sin que exista fuerza de algún ente superior que nos mantengamos siempre en esta situación de igualdad por lo tanto volviéndose esto al tema de los derechos sociales por lo tanto por mucho esfuerzo y decimos ya sí existen los derechos sociales son válidos existen jurídicamente podemos fundamentarlos ¿y qué queremos lograr con los derechos sociales? la justicia social ya está bien en algún momento equipararemos ciertas situaciones pero que probablemente dichas situaciones por la naturaleza misma del ser humano van a estar constantemente cambiando por lo tanto el objetivo final de la justicia social igualmente no se va a lograr igualmente no se va a lograr es que se tiene que lograr ¿y cómo lo vamos a lograr? con la intervención del Estado al fin y al cabo aquí les voy a mostrar un pequeño video que muestra cuando el Estado quiera hacer justicia come justicia Bob Patiño jefe se lo advertí Bob Patiño se fue de aquí hace meses ah por Dios lo siento ah oigan mi primo fue a esa universidad ¿lo conocieron? Mark Gorgory un gordito siempre jugaba Tetris eso es lo que pasa ¿cierto? cuando el Estado mediante la fuerza quiere hacer justicia ¿cierto? entra pateando agarrando abalazos a todo el mundo ¿cierto? y por lo tanto vulnerando todos nuestros derechos todas nuestras garantías fundamentales y es lo mismo ¿cierto? por lo tanto volviendo a la idea de los derechos sociales cuando quieren hacer justicia ¿está bien? esto es lo que le acabamos de mostrar es muy gráfico es decir agarrar abalazos a alguien pero ¿cierto? cobrar impuestos excesivos también puede considerarse ¿cierto? una agresión grave o fuerte dependiendo ¿cierto? del nivel de riqueza que uno tenga respecto a estos dos derechos que yo les les he comentado ¿cierto? los de primera primera generación y segunda generación que son ciertos estos derechos civiles y políticos y luego los derechos sociales hay una tercera generación que se ha ido generando ¿cierto? hoy día que en el fondo da una derivación si se quiere de estos derechos sociales que son los derechos de tercera generación o derechos de solidaridad y derechos de los pueblos que bajo la misma lógica yo no digo que no existan como expectativas o que no sean de alguna manera deseables todos probablemente deseamos ¿cierto? que se proteja el medio ambiente todos también deseamos ¿cierto? que exista la paz que estos son los derechos de tercera generación derecho a la paz derecho a la calidad de vida derecho a vivir en un medio ambiente ¿cierto? libre de contaminación que se yo siguen la misma lógica ¿cierto? buscan imponer de alguna manera desde organismos moralmente o que se sienten moralmente superiores a lo que pensamos cada uno y buscan al fin y al cabo mediante el Estado mediante la presión la fuerza lograr ¿cierto? imponer ¿cierto? objetivos ¿cierto? hay un meme donde aparece un grupo de soldados norteamericanos patiendo una puerta diciendo esto es democracia ¿cierto? porque en el fondo que estamos diciendo que son operaciones de paz donde los Estados ¿cierto? luego invaden países y buscan mediante la fuerza nuevamente lograr la paz ¿cuál es el rol del Estado en todo esto? decimos ya tenemos derechos civiles que nos protegen del Estado tenemos derechos o algunos creen ciertos derechos sociales que pueden ser impuestos ¿y por qué hay que buscar o por qué hay que preguntarnos respecto del rol del Estado? y tiene que ver un poco con en el fondo cuando yo comencé esta disertación les dije que en general nos decían ¿cierto? que cuando nosotros argumentamos o hacemos crítica a los derechos sociales nos dicen que no tenemos conciencia social que no buscamos la justicia etcétera y claro porque en general se busca equiparar los conceptos de o lo que le preocupa a los liberales es la pobreza lo que le preocupa a los socialistas o a quienes tienen idea más pro socialistas ¿cierto? la desigualdad ¿cierto? ¿por qué queremos la justicia social? para evitar la desigualdad que todos seamos iguales que son conceptos totalmente distintos ¿cierto? cuando hablamos de pobreza y yo sí estaría de acuerdo que el Estado tenga un rol que ayude a generar condiciones para que todos puedan algún día salir de esta situación de pobreza son conceptos distintos cuando hablamos de pobreza es eso yo digo pueden el Estado ayudar cuando hablamos de desigualdad o que se busca la igualdad efectivamente ahí sí atentamos contra la libertad de las personas este fue el ejemplo que les puse anteriormente respecto a los derechos sociales la educación gratuita que el Estado sea el único por ejemplo prestador de educación ¿qué vamos a hacer? vamos a libertad a coartar la libertad de las personas ¿para qué? para que todos tengamos una educación igual ¿eso va a reducir la pobreza? no lo sé la aumentar no lo sé habría que ver en la práctica al menos los números general tienden a decir que el efecto va a ser bastante negativo desde el punto de vista de la pobreza entonces el ejercicio que hay que hacer o que creo yo que hay que hacer y ahí es donde va la conclusión a la que quiero llegar es que si bien los derechos sociales como les dije ya en cuanto al concepto no existen ¿por qué? porque la sociedad no puede ser titular de derechos el ejercicio tiene que ser el siguiente si encontramos que nuestra sociedad es injusta socialmente si es que nuevamente creemos en este concepto ¿por qué? porque hay gente pobre y a su vez gente desigual el Estado tiene que tener un rol que apoye que genere condiciones incluso el mismo Hayek que de repente se le tilda como de libertario extremo que no cree en el rol del Estado sí cree en el rol de un Estado mínimo que genere ciertas mínimas condiciones generar esas mínimas condiciones probablemente de libertad algunos van a poder superar la pobreza no todos porque tenemos todos capacidades distintas vuelvo a la idea de que el Estado tiene que generarse estas condiciones para quien la sociedad civil no lo puede ayudar él no lo puede hacer por sí mismo bueno el Estado tendrá que apoyar en ese sentido todo lo que estoy diciendo desde el punto de vista jurídico no me voy a meter en materia económica de la cual probablemente yo podría generar un desastre económico porque no tengo idea y luego una vez el Estado ayudando a ciertas personas generando estas condiciones promoviendo que se supere la pobreza probablemente también o como resultado se va a disminuir la línea de desigualdad sin llegar a acabarse porque como ya les reiteré la desigualdad siempre va a existir y por lo tanto de todo lo que he dicho aquí para que un poco me pregunten o lo podamos comentar ¿qué creen ustedes? ¿existen o no existen los derechos sociales? me interesa su opinión porque lo que acabo de decir es mi opinión personal con lo que yo he estudiado lo que yo creo respecto a los derechos sociales creo que es violento decir que la sociedad tiene derecho a exigirnos a todos que cumplamos los intereses y los intereses comunes que alguien alguien que no conocemos define que existen me parece violente por lo tanto creo que las personas tienen derechos que el Estado tiene que apoyarlo en ciertas situaciones y darle ciertas condiciones para poder seguir adelante pero no creo que la sociedad tenga un derecho subjetivo a exigirle a otro al Estado y al decir eso al exigírselo al Estado se lo están exigiendo a cada uno de ustedes ¿por qué? porque entendemos que tiene que haber una solidaridad colectiva eso es lo que opino yo ¿qué creen ustedes? ¿existen o no existen los derechos sociales? don Francisco claramente existen y se aplican en muchos países del mundo yo estoy profundamente en desacuerdo ya existen ¿pero por qué existen? existen en muchos países del mundo ¿bajo qué figuras? ¿bajo qué estructuras? ¿cuál es el fundamento que tú le darías a eso? muchas veces bajo la figura del populismo y la adicción al poder ya considero que es muy rentable ofrecerle a los que votan los votantes ofrecerle servicios y prestaciones gratuitas a cambio en este caso de implícitamente pedir el voto es atractivo ya lamentablemente muchas veces cae en eso ya perfecto bueno los que estudian derechos ahora sí pueden participar a ver si sí queríamos mejores condiciones al Estado bajo que todos tenemos más o menos una condición similar como ciudadanos frente al Estado claro pero yo creo que se cae en un error en eso porque los trabajadores están en una situación que más o menos tienen una situación mucho mejor o más similar entre los que ellos van a pedir y lo que normalmente obtienen y en cambio la sociedad es demasiado compleja como para meterla al mismo saco e igualarla para poder solicitarle una restricción al Estado bajo esa lógica que totalmente lo que se ha ocurrido en la mesa y digo en el fondo el derecho sobre el México porque la sociedad es demasiado compleja como para someterla a una voluntad unícota en que totalmente esa voluntad se exprese como la de todos y sería como a menos el tema de Rousseau que la voluntad general siempre coincide con la voluntad individual cosa que lo creo y en el fondo creo que el camino está errado en ese sentido creo que lo que debería realizar es cuál sería el rol del Estado porque normalmente los líderes caemos en ese y después no proponemos una idea efectivamente la solución creo yo desde mi perspectiva personal es que el Estado lo que tiene que realizar es proponer no haber derecho de asegurar que es igualdad sino que proponer mejores oportunidades para mejorar las condiciones en las que los individuos se encuestan tal cual ¿alguna de la opinión? sí, Juan Pablo yo creo que sí existen los derechos sociales en la medida en que nosotros creamos que existe el Estado de que es necesario el Estado porque al final los liberales por lo menos consideramos el Estado mínimo y tiene que haber un Estado mínimo y no superado solamente el estrictamente necesario que lo típico es como la protección de la propiedad de la vida administración de justicia que sí, claro y al final uno reforma tribunales con una prestación social la policía con una prestación social y eso igual representa un derecho social yo le estoy exigiendo al Estado a otro que me proteja mi propiedad y entonces tiene que ir al Estado quitar la encuesta a otra persona y financiarme la policía o los tribunales lo que corresponda distinto es claro reconocer cuál es el origen del derecho social y ahí lo que haces tú del derecho subjetivo de que al final le estás obligando a otra persona coactivamente por medio de la fuerza a que tienen ese derecho entonces claro existiendo los derechos sociales en ese sentido deberían reducirse a lo mínimo y estrictamente necesario y yo creo que la discusión está ahí hasta dónde es necesario solamente tribunales solamente efectuar la violencia para evitar la violencia claro o ir un poco más allá en el fondo también se genera un problema creo yo en base a como cuando empezamos a matizar hasta dónde llega el Estado hasta dónde lo reducimos hasta dónde llegan los derechos qué sé yo quién define eso ese es al final del día el criterio quién define cierto cuándo un Estado tiene que ser mayor o menor y claro de valoración concreta y por eso hacer como en el fondo ingeniería de esto es bastante difícil definir el tamaño del Estado o el verdadero alcance de los derechos ¿alguna otra opinión? comentario pregunta insulto añadidura lo que quieran jefe yo la verdad es que sinceramente no me acuerdo bien de esa clase de derechos constitucional en la que implicaron las generaciones de los derechos y tengo medio difuso el recuerdo de que mi profesor nos comentó que los derechos de tercera generación los derechos sociales estaban igual sujetos a algún tipo de se provee se provee en la medida en que el país esté de alguna manera me acuerdo que hay una relación así no sé si podéis desarrollar un poco eso porque me parece interesante porque claro los de primera generación son o no son tener la vida protegida o no pero el derecho los derechos sociales pueden estar surgiendo de alguna u otra forma a un cuantum en la medida en que el país tiene un cierto desarrollo económico etcétera no sé si podría desarrollar eso un poco porque creo que es interesante porque aporta mucho la discusión de hoy en día en donde el movimiento estudiantil tiene un poco la presión o los grupos de presión organizados que piden derechos sociales como que juegan al todo o nada cosa que a mí me parece un poco absurda porque de nada sirve tener una constitución escrita de derecho a educación si no podemos financiarla pero no me parece tan loco el hablar de derechos sociales en un sentido progresivo digamos en la medida en que las condiciones del país puedan proveer vamos creciendo es un poco lo que decía Mauricio Roja ayer también entonces no sé si puedes desarrollar un poco mi profesor de derecho constitucional iba un poquito más allá y decía que estos derechos sociales no eran derechos sino que eran aspiraciones eran aspiraciones que está bien en la medida de lo posible como diría don Patricio en la medida de lo posible se podían alcanzar y justamente lo que dice Ricardo es muy importante mientras yo les dije que los derechos civiles y políticos es decir estos derechos de defensa contra que podamos ser atacados nuestra vida nuestra propiedad dependen de nuestra propia dignidad más allá de que en el fondo todos los derechos implican un gasto público porque para que yo pueda defender mi vida tiene que haber un tribunal o policía dejando claro eso los derechos estos llamados derechos sociales quienes dicen también dice cierto el profesor Rojas de que dependen dependen de las condiciones del país es decir para poder determinar si hay o no educación gratuita vamos a primero va a depender de que el Estado tenga los recursos necesarios la capacidad económica para proveer este derecho en cuestión que al menos en países como Chile como también bien decía Ricardo esto podría ser cierto a priori decir la educación gratuita es mala así como el demonio no sé quizás las actuales condiciones puede ser pero que de manera progresiva con los recursos que tenga el país se vayan dando mayores beneficios sociales sin tener que atentar contra la libertad cierto y la propiedad de las personas a mí no me parece tan descabellado justamente va a importar las condiciones del país concreto del que estamos hablando y ahí también ayer lo conversaba con Pablo Aldunate con Pablo Aldunate lo que también afirmaba cierto Fernando Atria cuando le preguntan ya pero si el país no está en condiciones de financiar la educación a todos los chilenos bueno se tendrá que endeudar tendrá que salir a buscar fondos afuera tendrá que generar deuda y si eso al fin y al cabo produce crisis económica no de alguna manera es un costo por un bien mayor que es este derecho social a la educación lo que a mí al menos de mi punto de vista es bastante irresponsable decir que por una posición que él considera filosóficamente súper fundamentada de decir que lo que le explicaba yo es que hay intereses comunes que todos tenemos el deber de solidariamente aportar esos intereses comunes y bueno si el Estado no está en condiciones económicas de hacerlo como es tan importante esta concepción del interés común bueno habrá que endeudarse de generar crisis económica y en definitiva desempleo y todo el descalabro económico posterior pero es muy importante que haya eso claro estos derechos van a ser posibles si es que consideramos que existen siempre y cuando los distintos estados o países o pueblos o comunidades donde la organización administrativa y política que se le ocurra tenga las capacidades de ir proveyendo lo cierto progresivamente o sea es la educación y no voy a hablar ahora de gratuidad uno puede hablar de derecho a una educación de calidad como aspiración al menos sí ¿cómo va a ser posible esta educación de calidad? claro no podemos decir que a diferencia de los derechos políticos por ejemplo el derecho a la vida yo tengo derecho a que no se atente contra mi vida es decir que nadie me pueda estar disparando que el Estado no sé la policía no pueda llegar a mi casa y agarrarme a combo por ejemplo respecto a la educación de calidad ¿tengo derecho a que el Estado no atente contra mi educación de calidad? no ahí la lógica es al revés podría tener una aspiración o un derecho a que el Estado me provee una educación de calidad ¿y cuándo va a poder hacerlo? más allá de que podemos discutir qué se refiere con calidad cosa que genera en este país hace poco puede ser sí siempre y cuando el Estado vaya generando los recursos a fin de poder mejorar el sistema educativo y no hacer un cambio radical sin tener claras las condiciones actuales en que se encuentra un determinado territorio o un determinado país ¿el problema que tienen los derechos sociales también y los de modos que tienen europeos son los que generaron fundamentos son en general quienes los crearon con el Estado benefactor y les dieron fundamentos la cosa es que la naturaleza jurídica de un derecho social es de términos progresivos o sea siempre se tiene que producir una mejora o mantenerse claro si yo por ejemplo otorgo gratuidad del 90% yo el día mañana no puedo decir saben que yo tengo un ciclo económico malo y no tendré que tener gratuidad del 5% no se puede bajo ese tipo de naturaleza y entendiendo el sistema democrático como lo entendemos hoy día claro por lo menos bajo mi perspectiva es bien totalitario decir algo que si yo solamente puedo darte mejora en eso yo jamás voy a poder ver a bajar después si no tengo las condiciones del punto de vista del sistema democrático actual como funciona obviamente además tiene un costo político que si digo claro financio el 90% bajo el 80% es muy probable que además yo pierda las elecciones por lo tanto del punto de vista del juego del poder es una decisión complicada por lo tanto que probablemente nadie asumiría y que sería mejor bueno mantengamos el 90% no lo cambiemos porque ya la gente está acostumbrada entremos en crisis y bueno los despilfarros y desastres que ocurren constantemente yo tengo una sugerencia hay que ser muy pulcro al ocupar conceptos si el estado me va a usar para mí de manera coactiva la riqueza que yo genero la pregunta es ¿por qué necesariamente es el propio estado el que debe proveer este servicio por ejemplo subsidio a la oferta? ¿por qué por ejemplo no puede ser un subsidio a la demanda como lo proponía Milton Friedman con el sistema de pabuchas? claro y es lo que se ha hecho en otros países de hecho fue una de las propuestas o de lo que argumentó a propósito del debate de la educación en Argentina Mauricio Macri efectivamente él creía en eso que había que financiar la oferta como bien dices tú mira también lo conversé con Pablo y antes de dar la charla la lógica en que funciona también nuestro país de repente porque si analizamos lo que ocurre por ejemplo en Estados Unidos a propósito de lo que dices tú de que no tiene que necesariamente ser el estado quien finanza la educación en Estados Unidos de hecho esta es la obra de Alexis de Toqueville no sé cómo se pronuncia muy bien Toqueville una de las cosas que mayormente o de lo que más le llamó la atención fue la solidez de la sociedad civil norteamericana es decir que para financiar algo por ejemplo la educación bueno qué hacemos en general en Europa continental o en Latinoamérica bueno el estado tendrá proveer los fondos a fin de que la gente que no tiene recursos pueda estudiar ¿cierto? en Estados Unidos si bien claro algo de eso siempre va a haber siempre va a haber cierto dinero estatal dando vuelta al menos en la estructura contemporánea de organización política pero además él cuando escribe esta obra se da cuenta también que el concepto de filantropía está muy desarrollado también en la sociedad norteamericana que no necesariamente tiene que ser el estado que finanza sino que de repente los particulares también voluntariamente pueden hacerlo pero eso genera desigualdad el argumento claro y el argumento está bien pero ¿qué es mejor? que en el fondo tengamos seamos todos iguales o que los particulares libremente puedan tomar cierta iniciativa que según creo yo siempre va a haber desigualdad si nos estamos preocupando constantemente de la desigualdad probablemente nos vamos a quedar estancados porque bueno somos todos iguales y la capacidad de alguien que tiene condiciones tiene mayores condiciones mayores capacidades no van a ser explotadas porque tiene que tener una educación igual a la del resto pero claro yo estoy de acuerdo que debiese fomentarse cierto también dar cierto mayor subsidio a la oferta no solamente quedarnos cierto en el subsidio a la demanda muchas gracias por su atención aplausos no solamente a la persona que le permití todo que le permití a la de no solamente a la de un espacio abon Gracias.